Con varias actividades de gran importancia, la Universidad Tecnológica del Chocó, en cabeza del rector David Emilio Mosquera Valencia, conmemora este 6 de marzo de 2023 sus 51 años de vida institucional, oportunidad que congrega a todos quienes han aportado a la construcción de la institución y hacen parte de la comunidad universitaria. Primeramente la gratitud a Dios por permitir este momento de gloria para nuestra alma mater, la Universidad Tecnológica del Chocó. De esta manera, estudiantes, docentes, egresados y administrativos viven una jornada educativa, 51 años llenos de academia, crecimiento y desarrollo institucional para la región. Liderada por Jesús Lozano Apriya, quien fue su primer rector, con otros 100 profesionales entre los que se encuentra Nani Lozano el Jure, que fue viceministra de Justicia y que vive en Bogotá. Por eso me siento muy feliz, porque los números, la aritmética es la que me está demostrando la existencia de la virtud y la condición en los hombres que lo protagonizaron de mantener la intención de seguir adelante construyendo una universidad. Nos deben llevar como institución universitaria al fortalecimiento, a la humanización, a trabajar por la humanidad. Una universidad nace con conocimiento y ese conocimiento debe ponerse a servicio de la solución de todos los problemas que se presentan en nuestro territorio. Nos inducen a repensar la universidad, a mirar en qué hemos avanzado y en qué debemos mejorar, qué nos falta por organizar. Es un motivo más, ¿no?, de celebración, recordar a Jesús Lozano Apriya. Por eso queremos que haya Universidad Tecnológica del Chocó, no para medio siglo más, sino para muchísimos siglos más. Nos demostramos como una universidad, como una universidad que le aposta a la biodiversidad, pero que también conserva la naturaleza, el crecimiento y el crecimiento de la vida. El acto de celebración que se llevó a cabo en el Auditorio Jesús Lozano Asprilla fue aprovechado para darle una calurosa bienvenida a más de 1.500 estudiantes nuevos que cursarán sus estudios en el presente semestre. Mario en tu radio